Hola amigos, hace unos segundos Fede publicó su nuevo video, donde mostró como decoró su casa con temática de los payasos de la Deep WEP. Lo que no esperaba Fede era que antes de finalizar el video se dieran cuenta que la casa de Luli tenía decoraciones de Ajoven. A Fede se le hizo extraño ya que justo hoy tal y como Fede la estaba decorando esa casa también lo hizo. Considero que todo es un estilo de venganza ya que puede ser que Luli sintió que Fede se estaba burlando por colocar la decoración de payasos de la Deep WEP. Y es un estilo de venganza por mostrar que si para Fede es divertido hacer eso, para ellos también será divertido recordarle a Fede que lo espían. ¿Y cómo lo demostraron? Pues justo poniendo decoraciones de Ajoven al momento de que él lo hizo. Voy a llenar toda mi casa con decoración de Halloween. Amigos, la temática de Halloween de este año van a ser payasos. WTF? Es gigante. ¿Hay una decoración en la casa de Luli? No. ¿Lo ven? ¿Por qué justo hoy que estás decorando tú? Está rarísimo. Así algo. Oye, pero hace rato, o sea, cuando estábamos poniendo esto, en la tarde me restaba. Lo que me llama la atención es que fue tal cual en el mismo día. Qué ****. Bueno, chicos, eso es raro porque esta casa hace mucho, no veo movimiento. Pero bueno. Y casualmente hoy tiene decoración de Halloween. No es mal, viajemos tampoco. Se llega a paz y amor, chicos. Y ustedes, todo bien, tranquilos. Como sabemos, ellos deben tener el control de las cámaras de Fede, por lo que no se me haría extraño que supieran lo que hace Fede cada segundo. Así mismo, antes de finalizar el video, Fede se dio cuenta de que se había escuchado algo en el túnel, y al revisarlo se dieron cuenta de que ya no había peluches del niño payaso que vivía ahí, por lo que siento que esto es porque algo está planeando Alfa. Algo malo está por suceder y esta es una clara señal. ¿Lo escucharon? No. ¿Lo escucharon? Si fue acá, ¿no? No sé. Pero acá no. ¿Es algo? No. ¿Eh? Ya no hay nada. ¿Nada? Ya no hay nada, cabrón. No hay nada. O sea, ¿los juguetes? No mames. No puede ser. Cuando llegué a casa me fijé están todos los juguetes. ¿Y por qué no los sacarían? O sea, ¿me estás diciendo que lo hicieron ahorita? O sea, en la mañana estaban, estaban todos. No tiene sentido. Le voy a contar bien dónde es porque me voy a juntar con un youtuber a grabar. Pero la casa no voy a dejarla sola ni en pedo. No voy a dejarla. ¿Eh? Nos quedamos. ¿Sí puede quedarse? Claro. Siento que le quieren hacer creer a Fede que al quitar las cosas todo esto se calmará, pero siento que no es así, todo es parte de una trampa. ¿Qué opinan ustedes amigos? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse y darle like al video. Chao.